La reacción de Sebastián Giatra a su nominación al Oscar con Dos Oruguitas. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sebastián Giatra continúa ascendiendo en la industria musical, y en esta precisa ocasión, su gran trabajo y arduo, le valió un espacio en los premios Oscar, gracias a su interpretación de Dos Oruguitas. Este mismo tema termina nominado en la categoría Mejor Canción Original, siendo así la mañana de este mismo martes, que se reconoce las nominaciones de la entrega 94, acerca de los premios Oscar, en la cual Sebastián Giatra volvió a figurar. Esto gracias a su participación en la banda sonora de Encanto, que también está nominada a Mejor Película Animada. Dicho tema, Dos Oruguitas, fue compuesto por Lin Manuel Miranda, esto al igual que el resto de la banda sonora de toda la película. Las competidoras en esta misma categoría con Dos Oruguitas son, Be Alive de Ray Richards, No Time to Die, de Sin Tiempo para Morir, Down to Joy de Belfast, y finalmente Some How You Do, de Cuatro Días Más. Para celebrar este gran logro, el cantante compartiría un pequeño clip a través de su cuenta de Instagram, donde aparece al lado de toda su familia, viendo hasta la transmisión en vivo de cuando darían los propios nominados. Al momento de escuchar la propia canción, saltaría del gran gusto, incluso pegando un fuerte golpe contra el sillón, ya que incluso su perrito se acercaría para celebrar con él, con el resto de la gente que estaba grabando este mismo evento. Cabe recordar que el trabajo del cantante no es la primera vez que ha figurado en la propia premiación, pues cabe destacar que en 2019, el cantante formó parte del doblaje de Klaus, película que compitió en la categoría Mejor Pelicón Animada de 2020. Pero sin duda alguna, nada le haría más feliz a Sebastián Yatra, que Dos Urguitas esté nominada al Oscar. Y si hablamos de grandes gustos, esperemos que en el futuro, cuando sea la propia premiación, el cantante se lleve este mismo Oscar de cierta manera, pues el cantante estaría sumamente feliz, de que Disney lo contactara para cantar este mismo tema, acerca de una película animada ambientada a su natal Colombia. Una película que representa bastante bien al gran colombiano, pues según sus propias palabras, es la película más emotiva que jamás ha visto, ya que incluso el momento de llegar a verla, el cantante recordaría a sus queridos abuelitos, los cuales tristemente ya no están acá, pero que sin duda alguna, pero que de cierta manera en esta misma película, quedaría plasmado más de una enseñanza que ellos mismos le darían a Sebastián Yatra. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la reacción de Sebastián Yatra a su nominación al Oscar por Dos Urguitas? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejas con me gusta, para que así sepas en todo momento, qué pasa con el gran colombiano. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete de una vez, y activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!